Saludos amigos, gracias por siempre acompañarnos, soy su doctora Marixa Fuentes. La mayoría de los seres humanos dan por hecho el tener piernas y brazos saludables, pero para una persona en la que su profesión depende precisamente de la salud de sus miembros superiores e inferiores, se podría convertir en algo vital. Ángel Díaz es coreógrafo de profesión y vio el arco iris después de la tormenta. No recuerdo haberme caído en ningún momento, tampoco recuerdo en realidad de haber levantado en el gimnasio algún tipo de pesa que me haya hecho este tipo de daño. Y efectivamente fue en el 2010 cuando empezó mi tragedia. Una inflamación del nervio ciático conocido como ciatalgia fue el diagnóstico que le impidió a Ángel continuar con su profesión de coreógrafo. No podía continuar con las drogas, las inyecciones, ya no querían inyectarme más en los medicamentos, ya no podía funcionar y yo dije no, a razón de esto tengo que empezar a consultar diferentes médicos. Y después de mucha búsqueda encontró al doctor Figueredo, el cual le propuso una cirugía con mínima invasión y la utilización de instrumentos creados por él mismo. Hicimos una fusión, que es una cirugía bastante grande en el sentido de que tenemos que restaurar el disco dañado, tenemos que reconstruirlo y entonces fijarlo todo para que cicatrice en una posición correcta. Yo lo llamo como si fuera a crear un barco dentro de una botella. O sea, introducimos todos los elementos por pequeñas heridas a través de tubos especiales y luego reconstruimos la espalda dentro del cuerpo sin tener que nosotros causar el daño tradicional de romper los músculos y los ligamentos, que es lo que retrasa la recuperación. Y hoy por hoy, sin problema alguno, 30 días, sin el permiso del doctor Figueredo, 30 días, ya empecé a dar mis pasos de nuevo. Y como él mismo describe, los días del mal humor por el dolor constante que afectaba todo en su vida, ya pasaron, gracias a la creatividad del doctor Figueredo y la utilización de métodos no invasivos. ¡Qué alegría! Muy buena suerte. Como siempre, les recuerdo, salud, es mejor.